¡Gracias! Los memes del día, bueno, ya estoy bastante triste Saben que soy fanática de Barcelona Pero los chistes siguen Los chistes siguen con haber el primer meme Mano izquierda, rojo, qué malo Muy bueno ¿Cuál flexibilidad que tiene que tener Puyol? ¿Cuál flexibilidad? Pero mira lo que es eso, es increíble Yo puedo hacer un split mucho más ancho que eso Lo quiero ver, Mauricio No, no, no Cuidado el iPad Mejor veamos el próximo Y qué pelo, fan Mira, ese usa lo de mayonesa, me parece ¿Ese usa lo de mayonesa? ¿Lo probaste alguna vez? No, por favor, pero al frente me parece que sí ¿Quién, la mayonesa o de Puyol? Todo, todo Puyol, mira qué buena esa Grande, grande No, mire, el de la esquina está buenísimo Ese es mío cuando era niño A mí, el de Bart Mira Barak Mira Barak Las botas cowboy, mira, feber Así acabó Barak después de Se fue a emborrachar después del partido Y así acabó Ahora sí, noche de hoy, vamos, basta Va uno más, uno más Tenemos uno más por ahí Y encima se le está riendo el planeta Ah, este es el mío Porque quiero explicar algo Acá, no sé si ustedes saben Pero está rindiendo homenaje al grande James Brown Es el nuevo pasito de Puyol Lo llamaba el James Brown Muy bien Muy bien Get down, get down Pobre, pobre Puyol Bueno, alguien siempre tiene que cortar la fiesta Alguien siempre, cuando todo el mundo se está viviendo Siempre Tiene que salir el justiciero en nombre de la verdad Oigan, ya piden la cuenta Ya vámonos Es tarde Bueno, no tuvo Twitter con este tema Pinbaloy23 Gozan de Kars Puyol Porque se resbaló Y el Barcelona El Barcelona toma un gol Y todas las que salva Donde las dejan Guerrero Puyol Grande Alguien que no le gusta para nada Andrés tiene 34 años Diviértete No, todas las que salva Las dejamos para hablar Fuera de Juego Para otros Para Sport Center Para grandes programas Pero Twitter Se comió una Que se ponga a ver el partido de Panamá Este, Valoy Que apoya a los suyos No sé si Se dedica a otra cosa No sé si pasó un tornado a Di María Pero de cualquier manera Ahí quedó clavado Puyol Pobre Le rompieron Le rompieron la cintura Roura Roura pidió falta De la cintura de Di María A los aductores de Puyol Así con eso de que se jaga De los árbitros todo el partido Lo dejamos tranquilo Tendencias Así es Vamos con las tendencias de redes Vamos con las tendencias